Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si falo pa' parecer que tú estás dura Toma tu cita, la plata, con un pase, uso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eres mi gata Tiremos la plata, pégate una mamá